Hola a todos, soy Elite y estamos en un nuevo video, esta vez de Limbo. La segunda parte que acá va a ver en el menú, que se ve como una casa del árbol con una escalera rota y un montón de moscas en el piso. Así que bueno, le voy a dar a reanudar y no sé dónde me habrá guardado el último punto de control. Ah, justo donde terminé, genial. Probablemente el día de ayer, o sea, el día de hoy para mí, habréis visto dos videos seguidos. Uno de Limbo y otro de... Y es porque probablemente algún que otro día voy a subir dos videos. Juntos, pero bueno, sigamos. En el último capítulo, si recuerdan, escapamos de una araña gigante y poco más. Y ahora tenemos que bajar, supongo. Vamos. ¡Wiii! Y supongo que tengo que subir por acá porque no puedo pasar por ahí. Necesito una caja, creo. Vamos, corre. ¿Qué hago? Salto a la caja de ahí y me subo. Es que me toca agarrar. Por lógica tendría... Lógica no tendría nada. Tendría que agarrar el cuervo ahí. ¿Eh? Ya voy. Ven para acá, no te vayas. ¡No! Se fue. Supongo que toca hacer algo con esta caja acá porque en esta tiene algo. Supongo que toca hacer algo en esa caja. Supongo. Porque si no, no tendría sentido la caja ahí. Ahí, sube, sube y vamos. Corre. ¡Wiii! Esta caja si salto no pasa nada. No. ¿Y en esta otra? Si salto... ¡Rarf! ¡Ah! Sí, se cayó. Ahí está. Ahora empujemos. Empuja, vamos, corre. ¡Wiii! No puedo ir más rápido. Pero bueno, al menos puedo empujar la caja. ¡Uf! Ahí está, ahora sí. ¡Corre! ¡Corre! Estoy viendo el fondo y es como todo blanco y negro y es como muy raro. O sea, soy una persona de color negra completamente con ojos blancos y ya está. Acá hay agua. Ok, no me puedo meter abajo del agua porque si no me ahogo. ¿Y ahora qué hago? Cago acá. ¿Tengo que saltar? ¡Waaah! ¡Waaah! ¡No! Me podía quedar parado en el cadáver. Qué talado que soy. Bueno, ahora sí. Salta y quédate acá. ¿Y ahora qué pasa? Una persona que va corriendo con una cosa en la cabeza. Y se suicidó. Ok, esa cosa en la cabeza parece que hace que la gente se mate. Ok. Ahora puedo estar encima de este. Sí, ahí está. ¡Uy! Que si me caigo. Ahí está, ahora sí. ¡Corre! Corre, esperamos que no te agarre esa cosa. A ver. Hola. Esto va a terminar muy mal. Porque estoy viendo un cable. No puedo sacar el mouse, pero estoy viendo un cable abajo. ¿Qué va a pasar? Voy a tocar el cable y sacarlo de arriba, ¿no? ¡Waaah! Sí. Sí, me lo suponía. Pero parece que me da tiempo de volver porque no puedo avanzar para adelante, no llego. Así que supongo que voy a hacer esto. Voy a saltar y voy a volver. ¡Waaah! 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 No, no sirve nada. Voy a volver para atrás. No sé. ¿Puedo agarrar algo de acá? El cadáver, sí. ¡Waaah! Voy a, voy a, voy a hacer, voy a hacer maldad. Voy a tirar un cadáver a una trampa. Que, que yo no puedo esquivar. Si voy, si voy, si voy caminando no puedo esquivar. Así que si tiro el cadáver supongo que puedo, ¿no? Ahí va. Vamos, con toda la surf. ¡Ah! Y ahora paso yo. Vení para acá. O ven para acá. Vamos. Corre. ¿Qué están haciendo los de ahí arriba? Están pillando con algo ahí. Era como un bicho, ¿no? No sé. Ahora sí, delicémonos. ¡Wiii! Perfecto. Ahí atrás hay uno. Con un bicho en la cabeza. Ok. ¡Corre! ¿Qué es esto? Esto lo adivino. Tengo que saltar. No tengo que tocar el interruptor del medio. Porque si no se va a caer, ¿no? ¡Waaah! No. Era al revés. Tengo que tocar el interruptor del medio. Ok. Ahí está. Uno. ¡Waaah! Perfecto. Este es que no voy a tener que tocar el interruptor del medio, ¿no? No lo voy a tener que tocar. Pero voy a tocar igual. Lo suponía. Ok. Este es el segundo, ¿no? No. Era el primero. Ok. Este es el primero, entonces. Tengo que saltar acá y acá. Ahora en el segundo tengo que tocar afuera y no tengo que tocar al medio. Ahí está. ¿What? Hay alguien muerto ahí. Uy, hay uno colgado arriba. Así que supongo que tengo que saltar. Ahí está. Hola. ¿Amigos? No, no son mis amigos. Me clavaron una flecha en la cabeza. Ok. Este es el primero, sí. Y este es el segundo. Así que cuando llegue ahí, voy a volver. A ver. Acá no me ven, ¿no? No. Tengo que... Si salto para el otro lado, me ven. Así que voy a volver rápido. No, ni siquiera llegué. Porque eso se pone a dispararme, ¿ok? Así que supongo que tengo que... Así que voy a saltar y voy a volver. Pero tengo que correr. Tengo que tomar carrerilla primero. ¡No! ¡No! No voy a dar comentarios. Si pudieran ver mi cara en este momento, tengo una cara de frustración. Ahí está. Ahora sí. Saltas. Llegas. Y vuelves. Porque te matan. ¡Corre! ¡Que no! ¡Que me siguen! ¡Corre! 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 Ahí está. No pueden con su propia trampa. Me voy. ¿No viene? ¡Ah! ¡Que sí! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ah! Ahí está. Ahora puedo pasar yo, ¿no? Ahora cuando venía el tercero ahí, que vi como que se caía. Pero no sé si se cayó del todo. Bueno, no está ahí abajo. Así que no sé. A veces habrá ido. O sea, sigamos. ¡Corre! Pasamos del puzzle más complicado que vi hasta ahora. A ver. Una escalera. Voy a bajar. Y acá hay un carrito. Ok. Me lo voy a llevar. No sé por qué. Porque supongo que todo lo que se puede agarrar es que es necesario. Hasta acá lo puedo yo traer. Ok. Esto lo que hace es levantar aquello. Ah, y me baja a mí. Ok. ¿Y qué hay acá abajo? Agua. Ok. Entonces tengo que buscar una manera de levantar el otro. Esto lo voy a empujar un poquito por acá. No sé. No sé de dónde lo tengo que dejar de eso, sinceramente. A ver. Esto es... Ah, esto levanta la otra. Ok. Entonces tengo que levantar esto. Y tengo que volver para atrás, ¿no? Y levantar el otro. Ahí está. ¡Corre! Ah, pero esto se cae. Ah, ok. Si yo levanto esto no llego. O sea, tengo que agarrar esto mientras está acá abajo, ¿no? Entonces para esto está el carrito. Porque si no, no tendría sentido el carrito. O sea, más o menos por acá lo tendría que poner, ¿no? Más o menos. Así cuando caigo... No, 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 no. Tengo una idea. O sea, lo pongo más o menos por acá. O sea, cuando caigo... Me subo y salto y lo agarro así. Supongo. Y así lo voy a empujar un poquito más para acá. Porque si eso cuando yo estoy bajo, cuando yo estoy bajo, eso ya casi está arriba. O sea, supongo que le puedo saltar y agarrarlo, ¿no? Ahí está. Sube, 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 sube. Ahora cuando se levante del todo voy a volver a ver si mi teoría resulta cierta. Voy a balancear un poquito. Ahí está. Ahí está. Corre, corre, corre. Uy, llegué, llegué, llegué. Sí, ahí está. No sé cómo mi cerebro pudo haber pensado que esto iba a servir. O sea, ahora supongo que tengo que agarrarme el otro y pasar rápido porque esto se va a subir rápido. No, 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 no. Ahí está. Sube, 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 sube. Corre, 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 corre. Corre, corre. Uy, llegué justito. Ahora sí, sigamos. Ya pasamos unos cuantos, unas cuantas cositas. Hay un bicho ahí, ¿no? ¿Qué es eso? Se metió para abajo la tierra. Ok. Era como una rana o algo. Corre. Hay un bicho ahí, ok, hoy sigámonos más. ¿Qué? No, 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 no puedo mover, yo estoy, estoy moviendo para el tráfego, voy más lento, chico, Rob. Voy más rápido. ¿Qué? No le gusta la luz, parece, porque ahí había luz. Supongo que tengo que correr, ¿no? ¿Pero puedo saltar o algo? Sí, puedo saltar, pero no puedo, o sea, no me puedo mover yo, o sea, se mueve para adelante solo. Ahí arriba creo que comen de esto, ¿no? Porque antes había visto como que estaban luchando por un cosito de estos, ¿no? Así que supongo que tengo que empujar la cajita, sí puedo empujarla. Subir y saltar. Ahí está. Perfecto. Porque si no me iba a llevar para ahí y me iba a ahogar. Ok. Ahora supongo que puedo avanzar para allá, ¿no? Voy a empujar la cajita, aunque no hace falta. Ahí está. Ahora sí, corre. Que no quiero que me agarre otro parásito de eso, un bicho raro es. ¿Qué hace esto? Ok, eso pone una cosa ahí. Un mecanismo que desconozco para que servirá. Hay tuberías. La rana raro otra vez que se va corriendo y se esconde ahí. No te voy a comer, ven, ven. Ok, parece que le gustan los cosos blancos de eso, o sea, que tengo que tirar uno y hacer algo. Y llármelo, ¿no? Por acá hay un coso para hacer esto así. Ok. Y acá abajo hay un coso de esto. No sé para qué sirve, lo voy a dejar ahí. Ah, pero no llego. Ok. Lo voy a empujar para atrás. Ahí está. Perfecto. Y ahora sí, avanzar. Supongo que tengo que llegar hasta el otro punto. O sea, estoy marcando con el dedo, pero no me pueden ver, así que no importa eso. Y esto lo que hace es bajar la tubería. Ok. Necesito agua, por lo que entiendo. Y puedo llegar hasta ahí saltando. Así llegué. Salta y salta y se caen las cosas, ¿no? Sí. Lo come y se va. Ok. Uy, cuando corra lo voy a correr para el otro lado. A ver qué pasa. Ahí está. Ven, 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 ven. Solo quiero ser tu amigo. No te vayas. Que ahora te puedes esconder en tu guarida. No, no. ¿Qué hizo? Se quedó ahí abajo. Ah, ok. Ahora se está moviendo. Entonces si muevo esto, lo voy a parar, ¿no? O va a pasar algo. Ahí está. Allá atrás está explotando el coso. ¿What? Y así, amigos míos, es como se crea la lluvia. Un mecanismo así que ponen una rana rara y le ponen un cosito con esto y empieza a llorar. Ok. Ahora supongo que puedo avanzar. Aunque no puedo nadar, ahora que me acuerdo. No puedo nadar. Si no puedo nadar, entonces ¿qué hago? Entonces no puedo nadar. O sea, y esto se va a ir para allá, ¿no? No, esto es... A ver, entonces si hago esto. Ok, pasa el agua. Sube el tronco. Y hasta ahí llegamos. Ahora me voy a balancear porque supongo que cuando lo dejes se va a subir el agua, ¿no? Ahora tengo que pasar yo por acá. Y... No, no llego. Me odio. Ok. Al menos ya tengo... Vamos avanzando de a poquito. Vamos avanzando. A ver. Entonces. Mi tío... Entonces, si sube el tronco. Si yo lo pongo más acá. O sea, capaz que no es nada de esto. Si lo pongo más acá, por ejemplo. Y yo subo y salto por acá, llego. Sí, ahí llegué. Y ahora, si... Si pongo agua, salto encima del tronco y puedo llegar hasta el final, ¿no? Porque voy a estar más cerca. Más cerca de los dos lados. Entonces voy a llegar para los dos. No sé si me explico. Bueno, me balanceo ahí para divertirme un ratito. ¡Wiii! Y ahora voy. Corre, 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 antes de que se vaya el agua. ¿Y ahora salto acá? Sí, ahí está. Perfecto. Ahora sí. A ver si encuentro una casa para... Para... Para refugiarme de la lluvia. Hay un barco, por lo que parece ser destruido ahí atrás. Y un montón de tuberías. Esto es... Petróleo. ¡Wiii! Ah, me quería tirar, pero bueno. Podía subir. Ahí está. Ahora me metí en una especie de cueva. Me deslizo. ¡Yujú! ¡Buah! Voy a empujar la caja porque... Si la caja está acá es por algo. No sé por qué siento que esto va a terminar mal. Muy mal. ¿Qué hago ahora? Hay una escalera ahí. Ok, a ver. Quiero visualizar esto. Si subo acá arriba... Antes de llegar a esa palanca porque sé que va a ser algo. ¿Qué puedo hacer acá? Ah, esto es una... Puerta y arriba hay... Una escalera y espinas. Supongo que tengo que poner la caja abajo del coso ese, ¿no? O sea... Me explico la caja acá. Y ya está. Hasta ahí llegué. Porque cuando active esta palanca... No sé qué va a pasar. Así que activemos. Se cierra eso y se empieza a llenar todo de agua. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy! Ahora supongo que la caja va a pasar y yo tengo que cerrar esto, ¿no? No, no, no. No, creo que no me da tiempo. Creo que no me da tiempo. No, no me da tiempo. ¿Subo encima de la caja? Sí. Ah, y tengo que subir a la escalera ahí. Para acá, para acá. Para acá, barquito, para acá. Oh, oh. Sube, 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 sube que el agua sigue subiendo. Corre, 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 corre. Ahí está otra caja. ¡Tráela, tráela! ¡Ah! Subo hasta acá, sí. Sigue subiendo, sigue subiendo. Fue mala idea tocar ese botón. Fue muy mala idea. Sube, sube. Más rápido, más rápido, más rápido. ¡Ah! Ahí está. Llegué, llegué, llegué. Se hunde ahora la caja. No, 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 no. Corre, corre, corre. ¡Wii! Salta acá. Ahí está. Oh, oh. Tengo que hacer esto, ¿no? Ahí está. ¿Y ahora? Corre, 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 corre. No, acá no hay nada, acá no hay nada. Abajo, 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 abajo. Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo antes de que suba el agua. ¿Qué? ¿Un globo es eso? Pero ya, o sea, ah. Ya, ya sé qué tengo que hacer. Tengo que ponerlo así. O sea, tengo que hacer que se quede arriba. ¿Y ahora qué? Ah, y tengo que pasar por allá, ¿no? Pasa. ¡No! Ok, ya sé qué tengo que hacer. Ahora tengo que bajar y saltar. Y ahora mi... Ahora, supongo que tengo que hacer esto así. Y cuando suba... O sea, porque salta. Ahora cuando salta, ¿no? O no va a saltar. Salta. No salta, ahí está. Y ahora pongo esto abajo. Y sí. Y ahora supongo que por allá no puede pasar, ¿no? Pero bueno. No tiene otro lugar para pasar. Así que lo voy a dejar ahí. Y corre, corre, corre. ¿Qué me hago? ¡Ah! Ahí está. Capaz pasa algo mágico, ¿no? Y ahora no puedo... No, ya perdí, ¿no? Porque ahora esto se va a quedar ahí atrapado. Porque no puedo mover esto, ¿no? Sí, lo puedo mover, pero no puedo hacer nada más. No, ya perdí, ¿no? Ah, no, 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 no. Ahí está. Uf. Era lo único diferente. O sea, había que probarlo. Ahí está. ¡No, no, no! ¡Que me caigo! Corre, 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 que... Ah, no, está ahí, sube el agua. Está ahí. Hay una luz ahí. Ok. Por acá abajo hay una palanca. ¿Qué? Hace que el agua se levante y lo puedo cerrar en cualquier momento. Ok, lo voy a cerrar ahí. Ahí está. Para pasar por esa caja de ahí. Porque supongo que el otro lado también hay una caja. Había una caja en el otro lado. Así que supongo que si le doy mucha agua no puedo subir al otro lado, ¿no? Y esto hace... Que caiga eso. Entonces hace que la caja suba. Ah, ok. O sea, lo tengo que dejar así, ¿no? Entonces yo salto encima de esta. Encima de esta. Y ahí está. Esta era la solución. Siento que... O sea, si realmente era eso, tuve muchísima suerte, sinceramente. Pero parece que sí, porque creo que tenía que hacer... Ahí un juego con el agua y no sé qué. Ok, acá hay luz. Hay otro bicho de eso ahí. Ok. Ahora, ¿qué va a pasar? Me va a tirar el bicho. Me va a llevar para... Si me lleva para este lado, me muere. Si me lleva para el otro, pues también. Así que voy a tratar de quitarme la caja. Me voy a llevar la caja para este lado acá. Ahí está. Porque si me... Ah, porque es así. O sea, esto es así. Si me lleva para acá, me caigo para abajo. Y si me lleva para el otro lado, tengo las escaleras. Pero no sé si afectará las escaleras también. Así que la dejo ahí a la caja y corre. No, me va a agarrar siempre. Sí. Ahora subo hasta por esta caja y subo acá. Y la luz lo vuelve para atrás, ¿no? Sí. Ahí está. Ahora corre. ¡Wiii! Ahora es un poquito que subir por las escaleras, ¿no? Y saltar por acá. ¿Y ahora qué? Porque ahí hay espina allá. ¿Y por abajo qué hay? Ah, por abajo, es por abajo. Ahí está. Ahora corre, 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 corre. No, 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 no. No, que se empiece a hundir todo, que se empiece a hundir todo. Corre para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado. Que se hunde todo, que se hunde todo. Corre, corre. ¿Y ahora qué hago? Ahí corre, sube y salta acá. Voy a hacer que me lleve para el otro lado para quedarme... No, 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 no. Perfecto. Perfecto. Bueno, al menos el punto de control fue ahí. Ok, vuelve para atrás, vuelve para atrás. Ahí está. Supongo que este tubo va a subir, ¿no? O sea, ahí tengo que subir. Porque arriba creo que estaban los bichos que comían los... Los bichos estos de acá. O sea, los que tengo en la cabeza. Así que supongo que los tengo que llevar para allá. Ahí está. Ahora vuelve para atrás. Y corre, corre, antes que venga el agua. Que el agua ya está subiendo. Lo bueno es que me puedo quedar acá. Ahí está. Y ahora... No, ese tubo se va a quedar ahí, ¿no? Parece que voy a tener que subir a las espinas, por lo que parece, ¿no? Porque el tubo se va a quedar ahí atrapado, ¿no? A menos que ahora haga una bala de cañón y me pegue en la cara. Sube, 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 sube. No quiero morir todavía. Ahí viene, viene, viene. Perfecto. No quiero morir todavía. Soy muy joven. Ahora tengo que esperar a que se estabilice y saltar encima. Porque allá arriba, a la derecha, están los bichos estos. Ahí está. Ahora salta y ahí está. Cómanselo, por favor. Ahí está. Perfecto. Por acá hay una escalera y agua. Ok. Voy a subir a esta escalera y voy a ver qué hay acá arriba. Hay lluvia. Ok. Supongo que voy a avanzar un poquito más, a ver qué hay por acá. Y si veo algún otro puzzle, voy a terminar ahí. A ver. Baja. ¡Wiii! ¡Waf! Ok. Supongo que tengo que subir acá, ¿no? Ahí está. Sube, sube, sube. ¡No, no, no! ¡Que se cae, que se cae, que se cae, que se cae, que se cae! ¡Ah! Uy, ahí está. Perfecto. A ver, ¿qué hay por acá? ¡Uh! Un hotel, por lo que parece. Porque pone O, H, O y una T, supongo que es lo último. Así que, bueno, chicos y chicas, hasta acá voy a dejar el episodio. Ya llevamos casi 21 minutos. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Recordad darle a like, comentar y compartir para no perderse ningún video. De acuerdo, que les mando un abrazo. Y nos vemos en el siguiente gameplay o video, como ustedes quieran decir. Así que, bye bye. ¡Oh!